Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy está con nosotros Arturo Damm, el ex profesor de la Universidad Panamericana. Vamos a estar hablando de algo que nos toca a todos nosotros en el bolsillo, impuestos. En México se está discutiendo una reforma fiscal. Qué aburrido, usted va a decir, sí, aburrido. Yo no sé cuántas reformas fiscales ha habido. Y lo peor de todo es que en los últimos años, por ejemplo, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, dos veces nos dijeron que estaban haciendo una reforma fiscal y en realidad lo que hicieron fue subirnos los impuestos, no hacer una reforma fiscal. Nuevamente se habla de una reforma fiscal, de una reforma fiscal que realmente ayude a que el país sea más competitivo, que realmente ayude a generar inversiones y más empleos, una reforma fiscal que nos enriquezca, no que nos empobrezca. Y por supuesto, estamos todos de acuerdo mientras estamos en generalidades. Cuando llegamos ya a los temas concretos es donde surgen las diferencias. Este va a ser el primero de varios programas sobre algo que me parece que es radicalmente importante para este país. ¿Qué tipo de reforma fiscal tenemos que hacer? Y bueno, pues en primer lugar, quiero agradecerle a Arturo Damm, profesor de la Universidad Panamericana, y además alguien que le ha dedicado mucho tiempo en algunos de sus 12 libros a este tema de una reforma fiscal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sistema fiscal tenemos que tener para que México sea más próspero? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. A ti la invitación. Y mira, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿reforma fiscal para qué? Y ahí hay tantas opiniones como personas opinan al respecto, pero yo creo que una buena respuesta es una reforma fiscal, ya lo decías tú, para apuntalar la competitividad del país. Y la competitividad del país se define como la capacidad de esa nación para atraer, retener y multiplicar inversiones, y sobre todo, Sergio, las inversiones directas, que son las inversiones que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y le permiten a la gente generar ingresos. Y a mí lo que me queda claro es que, y lo llamo así porque estoy convencido de que eso se trata, el engendro tributario que padecemos hoy en día, pues va en contra de la competitividad del país como tal, sobre todo, si quedamos en la cuenta de que si hay mucha tela de dónde cortar, Sergio, para tener un sistema tributario, vamos a decirlo así, más sensato, que eleve la competitividad del país. Yo he hecho ahí algunos cálculos, y mi propuesta es a favor del impuesto único a las ventas. Impuesto único a las ventas. Impuesto único a las ventas. Que es distinto el impuesto al valor agregado. Claro que sí, porque el impuesto al valor agregado, al final de cuentas, lo termina pagando únicamente el consumidor final. Y tiene sus ventajas el IVA, porque a ver, para que yo recupere el IVA que pagué cuando compré, te lo tengo que cobrar a ti cuando te venda. Entonces hay ahí, digamos así. Se lleva la formalidad de la economía y tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas, ¿no? Pero ¿cuál es este impuesto a la venta? Mira, es un impuesto único, ni uno más, homogéneo, la misma tasa en todos los casos, universal, sin excepciones de ningún tipo. Cada vez que compras y vendes. Es algo. Ya se trate de una persona física, ya se trate de una persona moral, es decir, de una empresa. Sean unos plátanos o sea una casa. Sea una casa, ¿sí? Ahora, déjame irme a las cifras, porque esto es lo interesante. Utilizando las cifras del Inegi y las cifras de recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llegué a la siguiente conclusión. Si el año pasado, en el 2012, se hubieran cobrado a nivel federal, en vez de los 15 impuestos distintos que cobró el gobierno federal el año pasado, Sergio. Y aquí tengo la lista. Impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a la tasa única, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producciones y servicios, impuesto especial a gasolina y diésel, etcétera, etcétera. Fueron 15. Sí, aquí tengo los 15. Bueno, si en vez de esos 15 hubiera cobrado el impuesto único a las ventas, ¿sí? Con un impuesto de 9.6%, Sergio, si hubiera 9.6%, lo digo porque... O sea, menos que el IVA. Menos que el IVA, no lo redondeó al 10. 9.6% se hubiera recaudado lo mismo que se recaudó con esos impuestos distintos, con esos 15 impuestos distintos. Es que cuando hay tantos impuestos, pues siempre encuentras la forma de salirte o de no pagar tú o de que este lo pagan los demás, de hecho he encontrado, es que es muy curioso, todo el mundo dice que todo el mundo tiene que pagar impuestos, menos yo. Entonces, no, sí, hay que cobrar impuestos sobre la renta, pero yo no, porque, ¿sabes qué? Yo soy autor, yo soy intelectual, pues yo no, ni modo que me cobres a mí impuestos. Y yo tampoco, porque yo hago cine, entonces a mí no me puedes cobrar impuestos. Y yo hago teatro, entonces yo tampoco puedo pagar impuestos. Y yo soy campesino o yo soy autotransportista. Bueno, y en mi caso yo soy profesor. Entonces, ¿pero tú sí pagas impuestos? Sí, obviamente que sí. Pero los autores no. Así es. Mira, y eso es una injusticia, Sergio. Eso es una injusticia porque, bueno, al final de cuentas, al menos en teoría, pues todos recibimos los beneficios de pagar impuestos. Los pagues o no los pagues, en teoría, porque ya en la práctica es otro asunto, ¿no? Pero mira, Sergio, lo interesante de esto es, insisto con la cifra, con un impuesto del 9.6% a las ventas, eso sí, de todos y de todo, incluidas medicinas, alimentos, el gobierno hubiera recaudado lo mismo que recaudó con 15 impuestos distintos. 3.1 billones de pesos el año pasado. El año pasado. No es así. Hay quien dice que un impuesto a la venta es injusto, que es regresivo y que lo que hay que cobrar es un impuesto sobre la renta. Entre más alto, mejor. En Francia, el presidente François Hollande trató de meter un impuesto de 75%, pero las cortes se lo echaron para atrás. ¿Qué opinas de eso? Mira, aquí la pregunta que yo me hago es si los seres humanos tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo. Y subrayo, íntegro, Sergio. Mira, yo esta pregunta le echo, no exagero, ante miles de personas por mi labor como conferencista. Y nunca he encontrado a alguien que levante la mano y diga, no, el ser humano no tiene derecho al producto íntegro de su trabajo. Todo el mundo de entrada acepta que tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo. Entonces, lo que tenemos que justificar, Sergio, es el cobro de impuestos. Porque cobrar impuestos supone que hay alguien que es el recaudador, que te obliga, por eso es una imposición, es un impuesto, a entregarle parte del producto de tu trabajo. Entonces, de entrada, pareciera ser que ahí hay una arbitrariedad. Tu gobierno me estás obligando, amenazándome con un castigo que puede ir desde una multa hasta la cárcel, a entregarte parte del producto de mi trabajo. ¿Cómo justificas eso? Ahora, a ver, el caso de grabar el ingreso, Sergio. Al final de cuentas, todo impuesto graba el ingreso. Nada más que algunos lo graban directamente, como es el caso del impuesto sobre la renta, y otros lo graban indirectamente, como sería el caso del IVA. Es decir, cuando tú vas a comprar algo, pagas el IVA. Ya es que estás grabando a través del consumo. Sí, pero ¿de dónde sale el dinero con el cual pagas lo que acabas de comprar? De tu ingreso. Pero finalmente castigas de todas maneras. Entonces, en el impuesto sobre la renta, castigas el trabajo y la producción. Directamente. En el impuesto al valor agregado, castigas el consumo. Así es. ¿Qué es mejor, castigar la producción o castigar el consumo? Mira, castigar el consumo, Sergio. Mira, ¿por qué? A ver, generar ingreso es el resultado de haber generado riqueza, de haber producido bienes y servicios o haber participado en la producción de bienes y servicios, que eso es la riqueza, los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Entonces, consumir, para decirlo de alguna manera, supone destruir riqueza. Es decir, la torta que me comí, pues todo aquello, desde el bolillo, el jamón, el queso, etcétera, etcétera. Lo destruí. Lo destruí. Pero cuando yo hice la torta y la vendí, generé riqueza. Genere riqueza. Entonces, aquí la cosa es ver cómo voy a grabar esta torta, si en el momento en que la hago o en el momento en que la vendo. Y yo creo que es mejor en el momento en que la vendes, ¿no? Ahora, tú dijiste una cosa muy interesante que es muy cierta. Cualquier impuesto castiga. Sí. Ahora, ¿cuál de esos castigos es el menos duro? El que menos prevé, por ejemplo, la creación de riqueza. El que menos afecta, perdón, la creación de riqueza. Yo creo que son los impuestos indirectos, los que indirectamente, a través del consumo, graban el ingreso de las personas. Digamos, ¿el impuesto al valor agregado o el impuesto a la gasolina? Por decir algo, el impuesto al tabaco. Así es. Ahora, por ejemplo, mira, tú dijiste una cosa muy interesante, los impuestos a la gasolina, los impuestos al tabaco, ¿no? Que son ya impuestos muy específicos, ¿no? A ver, vamos a ponerle un impuesto a la gasolina para ver. Porque son adicionales a los que ya. Son adicionales a los que ya pagas. Y tienen objetivos muy específicos. Un impuesto a la gasolina tendría como objetivo a ver si consumimos menos gasolina, generamos menos tráfico, contaminamos menos. Un subsidio a la gasolina, en cambio, significaría que queremos que haya más tráfico, más contaminación y más uso del automóvil y de un recurso natural no renovable como puede ser la gasolina y el petróleo. Subsidio que estamos obteniendo ahorita quienes todavía conducimos, aunque nos lo están quitando poco a poco, con lo cual yo estoy de acuerdo. Ese subsidio hay que eliminarlo y sé que tú también estás de acuerdo con eso. Pero sí, el subsidio, pues es la antítesis del impuesto, ¿no? Si con el impuesto te quito, con el subsidio te doy, Sergio. Pero yo creo que habría que tomar en serio, Sergio, sobre todo a partir de las cifras, un impuesto único a las ventas. Ahora, déjame darte otro dato interesante. Con ese 9.6%, el gobierno el año pasado hubiera recaudado prácticamente lo mismo que recaudo. Ahora, lo comentábamos antes de entrar al aire, Sergio. ¿Por eso la iglesia cobraba diezmo? El diezmo, pues puede ser, ¿no? Puede, fíjate, no lo había yo pensado así, pero pues el diezmo era el 10%, probablemente por ahí va el asunto. Pero yo considero que una reforma fiscal correcta, antes de preguntarse qué impuestos, a qué tasas y a quiénes se los vamos a comprar, debe preguntarse en qué gasta el gobierno, cuánto gasta el gobierno y cómo gasta el gobierno. Ahí nos vamos a espantar, ¿no? Porque nos dicen que el gobierno gasta, uno, para protegernos, para garantizar nuestra seguridad, pero tenemos que estar pagando guardias y policías de nuestro propio bolsillo. Dicen que el gobierno gasta para combatir la pobreza y, sin embargo, no vemos que haya habido gran movimiento en la pobreza en los últimos 100 años. Pues sí, prácticamente la mitad de los mexicanos sobreviven en la pobreza, a veces varía un poquito, puntos porcentuales, ya estamos abajo del 50, arriba del 50, pero seguimos con esos números, ¿no? Ahora, Sergio, fíjate, si el gobierno el año pasado se hubiera limitado a la realización de lo que yo llamo sus legítimas tareas, que serían garantizar la seguridad contra la denuncia y delincuencia, si falla, impartir justicia, ofrecer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que se tengan que ofrecer, un ejemplo claro es el alumbrado público, y organizar la convivencia en los espacios públicos, como sería, por ejemplo, poner semáforos para organizar la convivencia entre los automovilistas y entre los automovilistas y los peatones, si se hubiera limitado a esas tareas que yo considero que son las legítimas tareas del gobierno, el año pasado, con un impuesto del 2.6% a las ventas, hubiera alcanzado, Sergio. O sea, ¿no consideras legítimo que el gobierno subsidie la gasolina, que subsidie las películas? No. Fíjate que en estos últimos tiempos subsidió películas que no tuvieron éxito, pero no subsidió la película más exitosa de toda la historia del cine mexicano, nosotros los nobles, esa sí no la subsidió, pero ahí sí fue la gente. Ahí hay una cosa muy interesante, porque nosotros los nobles, es una película buena, por la cual los cinéfilos, y yo lo soy de hueso colorado, estamos dispuestos a pagar un boleto en taquilla, que esa es la única manera justa. Pero es que dicen los cineastas, no, pero es que ese es cine comercial, necesito que me subsidie en mi cine. Sí. ¿Y qué opinas? Bueno, mira, lo que pasa es que, a ver, si tú como cineasta quieres tener éxito en la taquilla, tienes que hacer cine comercial. Ahora, si tú como cineasta quieres filmar la obra más importante de la cinematografía mundial, que a nadie le interesa, si quieres entrar al mercado, hay que jugar con las reglas del mercado. Y la primera regla del mercado es que somos los consumidores quienes tenemos que financiar, comprándolo o no, pues la producción de lo que se nos ofrece, ¿no? Mira, yo soy cinéfilo de hueso colorado, Sergio, y como cinéfilo que soy, estoy dispuesto a financiar la producción de películas mexicanas o extranjeras pagando mi boleto en taquilla. En el caso de nosotros, los nobles, una película que hay que ver. Y que te libero. Pero me niego, y claro, de nada sirve que me niegue, porque lo siguen haciendo, a que el gobierno me cobre un peso de impuestos para subsidiar... Las películas que no te interesan. Las películas que no me interesan. Digo, ¿me están obligando como contribuyente a hacer algo que libremente como consumidor no estoy dispuesto a hacer? Ahora, de eso tenemos muchísimas cosas, muchísimo gasto. Tenemos un gobierno que gasta 3 billones y 200 mil millones de pesos, ya me pierdo en las cifras, de hecho la gente ni siquiera entiende bien qué es 3 billones, qué es millones de millones, ni siquiera te entiende esto. Por ejemplo, a veces es 3.3 millones de millones. De millones, así es. Entonces, bueno, ¿y qué tanto de eso es necesario? Yo creo que mucho. Perdón, mucho no es necesario. Mira, ¿qué pasa, Sergio? Que el gobierno, además de ser gobierno y realizar estas cuatro tareas que acabo de mencionar, pretende ser desde ángel de la guarda y preservarte de todos los males, comenzando con los que te puedas hacer a ti mismo y por lo tanto vamos a prohibir el consumo de drogas con todas las consecuencias negativas que estamos viendo. Y de paso nos gastamos 100 mil millones de pesos al año en eso. En eso, ¿sí? Hasta hada madrina y concederte todos los bienes desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En concreto aquí en la Ciudad de México. Las playas artificiales públicas en el verano y las pistas de patinar en el invierno. Bueno, la pregunta es, ¿es legítima tarea del gobierno proporcionarle a los ciudadanos playas artificiales en el verano o pistas de patinar en el invierno? Ahora, me dijeras, bueno, ¿el gobierno termina financiando todo aquello de sus propios recursos? Bueno, pues que cada quien haga con su dinero lo que quiera, pero, ojo, no hay peso que el gobierno no gaste que previamente no haya obtenido de manera coactiva, por eso se llaman impuestos, del bolsillo de los contribuyentes. El gobierno no es productivo, no nos está ofreciendo bienes y servicios que queramos comprar, nos está quitando el dinero para financiar su gasto. Así es. Ahora, mira, Sergio, hay otro punto interesante. Una cosa es que te cobren impuestos para subsidiar películas o para subsidiar deportistas y a ver si logramos de vez en cuando sacar un campeón olímpico. O para subsidiar el nivel de vida de algunos políticos. El nivel de algunos políticos, con lo cual yo estoy totalmente en contra. Pero vamos a centrar, por ejemplo, la atención en ayudar a los más pobres, que también supone una redistribución. Pero bueno, a mí me queda claro que el gobierno esto último a ayudar a los pobres no lo va a dejar de hacer. En tres renglones básicos. Es la forma en que compra votos, además. Pues claro, además, alimentación, atención médica y educación, que son los tres pilares del capital humano. El capital humano se define como los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para ser más productivo. Y eso supone una gente sana, una gente bien alimentada y una gente educada. Bueno, si el año pasado, a las tareas que ya mencioné, a las cuatro tareas que considero legítimas del gobierno, el gobierno además hubiera ayudado a los más pobres en estos tres renglones, y ahí saqué la cuenta tomando en consideración el presupuesto de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Educación, con un impuesto de 5.6% a las ventas, Sergio, hubiera alcanzado. Sin tener ningún otro impuesto. Y sin que el gobierno gaste en nada más. Ahora, ¿cuál es el principal problema que yo veo para desmantelar esos gastos del gobierno? Pero además, déjame decirte una cosa. Bueno, o sea, sí se cubre el gasto de salud, pero yo quisiera que tú fueras al Seguro Social o al Seguro Popular y les dijeras, es que traigo un dolor en el hígado. Y pues te dan la cita, con suerte, dentro de cuatro o cinco meses. Entonces, acá te dicen, si no se muere usted, dentro de cinco meses viene a su cita. Y entonces, la gran pregunta es, si estamos pagando los contribuyentes eso, ¿por qué tenemos además que irnos al médico privado cuando llega el problema de la emergencia? Porque pues no nos atienden. Ahora, mira, Sergio, ahí hay una cosa muy interesante. Una cosa es que el gobierno garantice la atención médica de todos, vamos a suponerlo, y otra cosa es que se convierte en el médico. Por ejemplo, una cosa es que garantice la educación de todos, y otra cosa es que se convierte en el educador. Por ejemplo, mira, en mi casa, ¿qué sucede? Yo garantizo la educación académica de mis hijos. Yo pago las colegiaturas, pero yo no les enseño física, química y biología. Claro, bueno, sería absurdo. Bueno, sería absurdo, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos que ver si lo hace. A ver. O si lo quiere hacer. O si lo quiere hacer. Ahora, lo que tú mencionabas, habrá que ver cómo lo hace, ¿no? Lo que pasa es que aquí el gobierno llegó un momento en el cual se metió hasta la cocina. No solamente yo, gobierno, te voy a garantizar la atención médica, sino que yo soy el que te va a curar. ¿Cómo se garantiza, por ejemplo, la atención médica? Es el ejemplo de los seguros privados. Tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, al cual mensualmente aportas una cantidad, ¿sí? Y la compañía de seguros te garantiza el pago de esa atención médica, pero no se vuelve el médico. Tú con tu seguro vas a la clínica, al hospital, que más te convenga, ¿sí? En cambio, aquí tenemos un seguro social, que sería como una empresa de seguros, pero tiene 350 mil empleados. Sí, 350 mil empleados, nada más, ¿no? Nada más. Entonces, hay que revisar a fondo, Sergio, en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno. El problema es que quién tiene que hacer esa revisión, los mismos gobernantes, y habrá que ver si están dispuestos. A ver, tú te imaginas a quien está frente a Conaculta, por lo de las películas que hablábamos, o de la Conade, por el deporte. O de la ópera, por ejemplo. O de la ópera, ¿no? Qué bonito tener ópera, claro que hay que financiarla. Sí, 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 qué bonito tener ópera, claro. Ahora, ojo, yo en lo personal no estoy ni en contra del deporte ni en contra de las artes. Me queda muy claro que son dimensiones muy importantes en la vida del ser humano, pero no por ello estoy dispuesto a afirmar que entonces el gobierno lo tiene que subsidiar, quitándote dinero a ti para dárselo a algún director de cine que quiere filmar su película. Que usualmente significa, le quito dinero a los pobres para dárselo para el entretenimiento de los ricos. Muy probablemente así sea, Sergio. Así es, porque es como en la televisión pública, la famosa televisión pública es la televisión minoritaria. Sí. En cambio, la televisión privada, pues es la televisión que ven las mayorías, que es la que quieren ver las mayorías. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, hay que irnos primero que nada, Sergio, a los números, ¿no? Yo creo que los números, este ejercicio que hice es muy interesante, ¿no? Con un solo impuesto del 9.6% a las ventas de todos y de todo. ¿Consideras ilícito o inmoral un impuesto a la renta? Híjole, Sergio. Mira, a ver, yo considero inmoral cualquier impuesto. Porque, a ver, insisto, ¿qué supone cobrar impuestos? Que yo gobierno te obligo a ti bajo amenaza, amenaza que puede ir desde una multa hasta la cárcel. Es como si yo vivo en un condominio y tengo que aportar mi cuota de mantenimiento para lo que es fundamental, la seguridad, los ascensores, etc. Pero, pues, llega un momento en que si además el señor empieza a cobrarme, pues, porque quiere pasar una película, organizar su fiesta. Ese ejemplo está muy claro. O sea, ¿cuándo se justifica que se obliga a un condomino a pagar las cuotas de mantenimiento? Cuando van al mantenimiento, vamos a decir, de lo común. Los servicios comunes. De los servicios comunes. Bueno, se justifica, pero si yo empiezo a utilizar las cuotas de mantenimiento que te cobro para organizar mis fiestas en mi departamento, los viernes en la noche. O en el Zócalo, o en los conciertos en la Ciudad de México. Entonces, ahí sí ya no se vale, ¿no, Sergio? Ya no se vale. ¿Ya en ese momento sería inmoral un impuesto? Yo creo que sí, Sergio. Ahí, fíjate, es un robo. Es lo que yo llamo, y esto lo tomo de Federico Bastiat, la expoliación legal. El robo con todas las de la ley. Yo te obligo a entregarme parte del producto de su trabajo para dárselo a este director de cine que va a filmar su película. Bueno, a ver, ¿cómo le llamas a eso? Mira, el ejemplo que yo les pongo a mis alumnos. Se para frente a tu casa todas las mañanas un director de cine, quien, metralleta en mano, te roba diario 5 mil pesos. ¿Para qué? Para financiar la producción de su película. Bueno, ¿eso qué es? Pues es un robo. Pero si lo hace el gobierno, cobrando impuestos, pareciera ser que no lo es. Es un robo legal. Es un robo legal, porque sí hay una ley atrás que legaliza aquello, pero no deja de ser un robo, Sergio. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Arturo Damm. Ya escuchó a ustedes bastante controvertido. Regresamos en un momento más. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es la hoja de ruta que sociedad y gobierno hemos delineado para llevar a México a su máximo potencial. En este documento se establecen cinco metas nacionales. Crear un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. Además, establece tres estrategias transversales. Democratizar la productividad. Establecer un gobierno cercano y moderno. Y asegurar que la perspectiva de género esté presente en todos los programas de gobierno. Como mencionó el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 20 de mayo, este plan destaca por ser resultado del más amplio proceso de consultas en la historia y por ser el primero que establece indicadores para que la ciudadanía dé seguimiento a las acciones de gobierno. En síntesis, el Plan Nacional de Desarrollo es un documento democrático e incluyente que detalla los objetivos, así como las acciones específicas que se proponen para transformar y mover a México. Invitamos a todos a consultarlo y leerlo en www.pnd.gov.mx Continuamos en la entrevista. Bueno, en la entrevista estamos conversando con Arturo Dan, profesor de la Universidad Iberoamericana. Estamos hablando sobre la reforma fiscal. Me has convencido sobre el tema del impuesto sobre la renta, pero también sé que pragmáticamente va a ser muy difícil eliminar el impuesto sobre la renta. Ahora bien, dentro del impuesto sobre la renta tenemos algunos países, particularmente varios de Europa Oriental, que han aceptado y han aplicado lo que se llama el flat tax, un impuesto plano, un impuesto igual y parejo para todos. ¿Es justo o es injusto? Porque hay quien nos dice que eso es terriblemente injusto. Mira, yo creo que es lo menos injusto que el impuesto o la renta tenga la misma tasa para todos. Y con eso, Sergio, logras la equidad y la proporcionalidad. A ver, todos quienes han tratado el tema de los impuestos dicen que un sistema tributario justo, entre comillas, debe de tener equidad y proporcionalidad. Pero parece ser que esto no se puede. O es equitativo o es proporcional. Porque, a ver, ¿qué quiere decir equitativo? Que todo mundo pague lo mismo. Y proporcional, por lo general se entiende que quien puede más, pague más. Y de ahí viene la idea de que la tasa porcentual del ingreso sobre la renta tiene que ser progresiva. Entre más ingresos generes, mayor debe ser el porcentaje que pagas. Pero ahí ya se vuelve verdaderamente injusto. Suponte una tasa del 10% sobre la renta, sobre el ingreso generado por las personas. Bueno, una persona que genera mil pesos de ingreso, con esa tasa del 10%, paga 100. Una persona que genera dos mil, que genera el doble, con esa misma tasa del 10%, paga 200. Entonces, con la misma tasa, quien gana mil paga 100 y quien gana dos mil paga 200. O sea, ahí está la proporcionalidad. Ahí está la proporcionalidad. Generas el doble de ingreso y peso sobre peso pagas exactamente el doble. Pero hay quien dice que las tasas deben ser mayores si ganas más. Bueno, mira, yo creo que ahí más que nada lo que los mueve es la envidia, ¿no? La envidia, Sergio. Pero, a ver, vamos a aceptarlo por un momento. La pregunta práctica sería, bueno, ¿y dónde vas a poner tú el límite? A ver, a quien genere muchos millones de dólares de ingreso mensual, ¿le vas a cobrar una tasa del 95%? Como vimos en Francia, ¿no? Que con la tasa del impuesto sobre la renta que se planteaba de 75% más el impuesto a la riqueza, había varias personas que iban a estar pagando más del 90% de su ingreso en impuestos. Y ahí tienes a Gerard Depardieu que se va de Francia, ¿no? Que se fue a Rusia. Sí. Ahora, mira, Sergio, hay una cosa... Mira que es un sacrificio irte de Francia a Rusia. Me parece clarísimo, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa interesante, Sergio. A ver, independientemente de cuánto ganes y a qué destine el gobierno esos recursos que te cobró vía impuestos, un impuesto del 75% sobre el ingreso de quien sea, eso sí es un robo en despoblados. Confiscatorio. Ese es confiscatorio de todas, todas. Ahora, claro, esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Pero además te desmotiva el trabajo. ¿Para qué voy a trabajar si el 75% de lo que yo gano se lo tengo que entregar al gobierno para que lo malgaste? Así es. Y no para beneficio mío. Tres cuartas partes de tu tiempo estás trabajando para alguien más. Y eso, pues, se parece mucho a la esclavitud. Es esclavitud, ¿verdad? Es esclavitud, Sergio. La esclavitud no nada más se aplica a latigazos y con cadenas, ¿sí? Con un sistema fiscal progresivo en el impuesto sobre la renta, pues, puedes llegar a la esclavitud, ¿no? Ahora, mira, esto lo dijo Marx. Dijo, la mejor manera de acabar con la propiedad privada es un impuesto progresivo sobre el ingreso. Eso lo dijo Marx. Lo dijo Marx. ¿En dónde? Mira, no recuerdo exactamente dónde, pero sí lo dijo. Es una frase de Marx. No era nada tonto. No, evidentemente que no. Ahora, Sergio, hay una cosa importante, interesante. Bueno, entonces, ¿a partir de qué tasa el cobro de impuestos se vuelve ya, como tú decías, verdaderamente expropiatorio? Mira, desafortunadamente no hay una respuesta, ¿no? Y yo creo que no depende de la tasa, Sergio. Pero ha venido subiendo. Yo me acuerdo, el impuesto sobre la renta empezó a surgir por ahí de los años 20 del siglo XX, ¿no es así? Y originalmente eran tasas del 10%, etc. Y después de algunos años ya estábamos viendo tasas del 90%. Sí. Mira, inclusive déjame decirlo así, esto en términos un tanto cuánto bíblicos, ¿no? En el principio no había impuestos. Así es. Espero que no terminemos y al final los impuestos acabaron con todo, ¿no? Pero no depende tanto de la tasa, Sergio, sino de a qué dedica el gobierno los recursos que te cobro. Es decir, cuando el gobierno te quita a ti para darme a mí, para que yo filme mi película, se está robando, independientemente de que lo que cobre sea 5%. El gobierno se justifica que cobre impuestos si realiza esas cuatro tareas que, Sergio, no suponen redistribuir. O sea, garantizar seguridad, impartir justicia. Como en un edificio de aparte, como en un condominio. O sea, pagas los elevadores que todos usan. Que todos usan. Pagas el... El alumbrado en... En las áreas comunes. ...en el vestíbulo de edificio que todos usan. Entonces, ahí no hay una redistribución. Y en el momento en el cual se empiezan a cobrar impuestos para redistribuir, aquello se vuelve ese robo con todas las de la ley del que hablaba Federico Bastiat. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Arturo Dámeles, profesor de la Universidad Panamericana. Regresamos para una conclusión. Por treceavo año consecutivo, la economía mexicana dejará de crecer al ritmo que requiere el país para la creación de los empleos que demanda la población. Las autoridades financieras del país han anunciado que se modifican las expectativas de crecimiento. La economía crecerá este año por debajo del 3%, lo que no es nada alentador, tomando en cuenta que en días recientes el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que la economía entró en un proceso de desaceleración. Algo se tendrá que hacer desde las instituciones que manejan las finanzas nacionales para que todo lo ganado en materia política no se vaya abajo con las consecuencias que eso conlleva para la población en general. Hoy más que nunca, es urgente que los legisladores se pongan las pilas para sacar adelante las reformas que requiere el país, porque no hay de otra ante un escenario internacional que no es nada favorable. Arturo Dan, vemos qué tendríamos que hacer para tener un sistema más justo en lo fiscal. Desafortunadamente, quienes toman las decisiones son también quienes ejercen el gasto a los políticos. ¿Tenemos alguna perspectiva de que pudiéramos tener una reforma fiscal realmente de fondo que permitiera una mayor justicia, pero también una mayor prosperidad en el país? Mira, Sergio, yo creo que no, porque Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, ya dejó muy claro que la reforma fiscal ve en el sentido de que pague más quien más tenga. O sea, que ya para empezar es redistributiva. Es redistributiva. Y además, hay que tener muy claro que en México, en algunos casos, quienes más tienen ya pagan más. Esto también hay que tener muy claro. Y en segundo lugar, Sergio... Y hay quienes no pagan nada independientemente de cuánto ganan. Sabemos que la maestra Elbaster Gordillo no pagaba impuestos. Pero además, fíjate, no solamente por la evasión ilegal, sino por la ilusión legal. Es decir, hay muchas maneras legales, si tú tienes un buen fiscalista, hay muchas maneras legales de que pagues menos impuestos. Nos dicen que la tasa de impuestos es de 30%, el impuesto sobre la renta, y la verdad es que los más ricos pagan 5% y los de clase media somos los que pagamos el 30%. Eso sí, pagamos el 30%, lo cual es terriblemente injusto. Pero desafortunadamente, Sergio, yo no veo muchas perspectivas de que puede haber una reforma. Olvídate tú del impuesto único a las ventas. Eso me queda claro que no lo vamos a tener. Pero lo que comentábamos hace rato, menos impuestos, más bajos y más fáciles de calcular y de pagar. Con eso, ya concediendo un impuesto al IVA y un impuesto a la renta, y todos los otros desaparecerlos. Tampoco vamos a ver eso. Yo creo que no lo vamos a ver. Yo creo que vamos a seguir teniendo el engendro tributario, cambios accidentales para que el gobierno recaude más, pero no cambios sustanciales de fondo que nos den esa reforma tributaria que haga de la mexicana una economía más competitiva, Sergio. Arturo Damm, gracias por esta conversación. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!